Llenos de dolor, con flores en las manos y las lágrimas en los ojos, familiares de Michael Joniel Romero le dieron el último adiós en medio del dolor de tener más preguntas que respuestas sobre los hechos que rodean su muerte. Al final pues ya no está aquí, ya no tiene él para responder qué pasó ahí o cómo fue, pero sí como que investigar más allá. Michael, de 25 años, fue encontrado muerto en una morgue de Colorado, junto a Anthony Montañez, cuando llevaban más de 30 horas desaparecidos. Ambos habían muerto, según indicó la policía local, en un aparatoso accidente vial en esta intersección, pero tardaron en reconocerlos porque no llevaban con ellos sus identificaciones. Realmente ahorita no sé qué fue lo que pasó, si lo chocaron, si mi primo chocó. Y es aquí donde las familias de ambos quieren que las autoridades investiguen más a fondo. Realmente pues estoy aquí en esos momentos para indagar más y para saber más qué pasó. Creen que algo más pasó antes del accidente que pudo llevar a esta muerte. Los dos jóvenes de origen venezolano habían salido de un bar local y llegaron al apartamento de Romero. Esto fue lo último que se supo de ellos. Lo siguiente que vieron fue el apartamento de Michael Romero, hecho un desastre, cuando sus seres queridos le buscaban sin parar. Como lo muestra este video en exclusiva, compartido con Mundo Now. Voy a dejar las cosas de él aquí, sabiendo que siempre sale, con su bolsito, su billetera, sus papeles, la llave de la casa. Y ese día se fue sin nada. Contactamos al departamento de policía de Denver que investiga el accidente vial. Un vocero dijo a Mundo Now que este caso está activo y no pueden dar mayores detalles, pero que por ahora no han notado nada sospechoso los detectives. Además de que escuché la primera versión de la policía, que la habían chocado por detrás y que ellos perdieron el control y se fueron. Después dicen que no, que fue por un lado. Mientras que el departamento de policía en Aurora, que llevaba a cabo la búsqueda cuando estaban desaparecidos, dijo en un correo electrónico que el caso había sido asignado a la unidad de crímenes mayores, pero que hasta el momento no había ningún indicio de juego sucio o actividad criminal. Para Mundo Now reportó Carlos Moreno.